¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Los Deportes, les saluda Alejandro Vázquez. Iniciamos con fútbol internacional porque con goles del uruguayo Luis Suárez y Jeremy Mathieu, el Barcelona derrotó a dos por uno al Real Madrid en el superclásico del fútbol español y se escapó a cuatro puntos en la cima de la clasificación. Los catalanes no tuvieron el juego determinante y de toque que los caracteriza ante unos merengues que desplegaron su mejor juego de los últimos enfrentamientos. Los pupilos de Luis Enrique se adelantaron temprano en el minuto 19 por intermedio del ex valencianista Jeremy Mathieu, quien marcó de cabeza tras la salida de un tiro libre. El Madrid igualó con un puntillazo de Cristiano Ronaldo en la fracción 31 luego de una magistral habilitación de taco de Karim Benzema. El Barça se tensió en el segundo tiempo con un tanto del uruguayo Luis Suárez luego de realizar una excelente diagonal y rematar cruzado ante la salida de Iker Casillas. Los culés suman 18 puntos seguidos por la Casa Blanca con 64 a falta de 10 fechas por culminar el campeonato. En el mundo del baloncesto, el pasado fin de semana Marinos de Anzuategui dividió honores con cocodrilos de Caracas en el gimnasio José Vera Casa del Parque Naciones Unidas de la Capital. En el primer duelo los saurios se impusieron 82 por 73, mientras que el actual campeón de la LPB sacó la victoria en el segundo partido con marcador de 68 por 59. Marcos Melvin fue el más destacado con 27 puntos. Mañana y el miércoles los navales recibirán en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz a Trotamundos de Carabobo. Volvemos al fútbol pero esta vez en nuestro país porque ayer el Deportivo Anzuategui venció 3 por 2 al Aragua Fútbol Club y mantuvo invicto su reducto el José Antonio Anzuategui de Puerto La Cruz y también se colocó en el tercer lugar de la clasificación con 21 puntos. Los anzuatiguenses mantuvieron el Estadio Olímpico José Antonio Anzuategui invicto, apoyados en los goles de cabeza de Edwin Aguilar y Richard Barillo y un tanto del Capitán Juan Fuenmayor en el segundo tiempo. Harleen Quintero anotó los dos goles por los aragüeños. Los pupilos de Ruber Morán se ubican en la tercera plaza con 21 puntos y dos partidos menos que el resto en el torneo clausura 2015. En la próxima jornada el dance visitará a Mineros de Guayana en el Centro Total de Entretenimiento Cachamay de Puerto Ordaz. Con información de fútbol finalizamos este recorrido. Les acompaño Alejandro Vázquez. Más detalles en arroba a Vázquez, mi cuenta personal en Twitter. Que tengan una feliz noche.